Hope you die in the fire Estamos aquí en Sister Location Noche 1 con Tomás Hola, Dani Y el invitado misterioso Muy gracioso Vale Comencemos la primera noche Dale, dale Dani, que esta haciendo? Este nuevo personaje Ve la de Vale, vale Está viendo bailarina Vale Vale Vale, buena información Este es en arte Continuamos Oh tío, es un puto Vale, ahora la alerta del Minecraft Tienes que pulsar el Shift Para ir más rápido Vamos Dani, vana Dani, tú puedes coño La aventura de Dani La aventura de Dani La aventura de Dani Vale 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 Pero para que? Si no, si no hace falta Si, tienes que pulsar esta mierda hasta que el tío te digo No, es que ya lo has dicho En cualquier momento va a salir la S Lo ves? Hostia S Vale, ahora vuelve para este lado Dani Dani, vuelve Que muere Dani, me cago en la puta Vamos Dani Corre, corre Corre Dani, me cago en la puta Dani Dani, Dani no mueras Dani Crepan con Dani Dani No, Dani lo han hecho No, Dani lo han hecho Lo ha hecho Dani Lo ha hecho Todo lo ha hecho Lo has hecho Ado ¡NO! ¡Está en el espacio! ¡Te gusta el video, dale! Se le está castando el video No, ya está ya. El siguiente, que no el siguiente ¡DANY! ¿Dani? ¿Puedo ser yo? La primera noche es lo más fácil Y Dani no ha jugado Yo he jugado una vez con este hombre Dani, eso que le toca a Dani En mi canal Me vais a decir a quien le toca La noche 1 y 2 le toca a Dani La noche 2 y 3 le toca a Dani Y la noche 5 le toca a Dani Toda le tocará a Dani Anda, mira Juegamos por ti Venga, Dani Venga, coge, tu tu auto La tercera noche la hago yo Venga La segunda la hago yo Esta es la segunda Corre un ascensor Venga, pero como voy a correr aquí y aquí Manteniendo esto Tío, lo que pasa es Muevete con esta mierda y das clic Tú buscas el sentido todo Tú ahora le das ahí Al conducto y clic Y ahora le das ahí y a eso ahí Yo, échate un poquito para ahí porque a lo mejor es otro So, funny story Que no me llama así Tío, que se movía más acojonado Ok, let's start with your nightly chores Ahora tienes que hacer lo mismo Check on Ballora and make sure she's on her stage But, whatever Pulsa, sé que te gusta pulsar Vale, venga Vale I guess Ballora has better things to do I should be fine I don't want to play 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 ¿En serio? ¿Has sido el puto Furby que no usa en daño? Me cago en la puta ¿Qué ha pasado? Sí, he sido todo el mover la puta cama Bueno, venga Deja lo de igual de nuevo Vale, ahora Dani, ¿qué ves? Un puro zorro No, no es la sombra de un zorro Siempre cometiendo putos errores Perdón, Dani Es como mi hijo Tengo que fíjate There seems to have been a problem with the voice synthesizing baby's auditorium Joder, tío Mira, ¿quién te manda? ¿Qué me da? Me impone ¿Quién te manda a ti el puto Furby? Ah, vale, para adelante Ya es lo que tengo que hacer Venga, Dani, cala la ropa ¿Conducción otra vez, no? Sí Venga, venga, para adelante Ya lo sé que me cago Oh, oh Pero para que no me cague ¿Qué tengo que hacer para cerrar? Dale ahí ¿Tienes que en plan I will be offline momentarily during this process Various other systems may be offline as well ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, su puta madre? Vale, ahora pues, me para allá Coño Bueno, espera, cuando... Cuando nos ha dado el video Cuando escucha la voz sensual Tú cautivaste Eh Dale, alguna capa Dale, alguna capa Coño ¿Por qué? El Puto Furby de Moe Ä Sí, 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 tío Acá Yo quiero dormir espontado Qué Está relajada Bueno, que escuchas Dani? Gordon Vamos más Vamos más Mira esa No hay Claro there is da la luz David Open Bueno Tomás Vale, ahora, ahora, venga Vale, ahora que ves, Dani Dime lo que ves Una polla No, no, no Tranquilo, venga, yo te ayudo, venga Ahí, ahí Esto es lo que tienes que hacer Estamos debajo Estamos debajo de una mesa Me la puedes aguantar ahí tú y yo Tú lo vas Me tengo que aguantar aquí, ¿no? Venga, Dani No, 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 tienes que aguantar Mira, tú observa Los agujeros Vale, para el que no se esté enterando del asunto Lo que estamos diciéndole es que cuando Aparezca el animatrónico Lo que tiene que hacer es no sujetar la puerta Solo esperar Vamos a ver lo que pasa Planta la escala Y dices, hola, ¿qué haces? Vale, ¿qué están diciéndote? Ni puta idea ¿Están insultando? Sí, no, ponlo Puto bidibab ¿Qué llaman bidibab? Oh, oh, oh Estás muerto Tío, estás con cosas de cocina No, como ha dado una cocina aquí, tío No, no, no Tío, que todavía puede, todavía puede, ¿vale? Todavía puede Todavía puede Aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Aguanta, aguanta Ani Cierra 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 Aguanta, muéva Col liquids Todos los alimentos Cuántas veces tengo que hacerlo Una vez más Aguanta, aguanta Dani aguanta No, no, pero sigue, pero sigue Dani, Dani, Dani No, aguanta, 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 Dani Que todavía puede, que todavía puede Dani, mira la patata Ya no se puede Es así Otro No, 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 otro no Otro no, que estamos en el punto de control Debajo de la mesa otra vez Aquí termina el vídeo Espero que haya gustado En la primera noche Siempre es una puta mierda la primera noche, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta Así que bueno, espero que haya gustado La siguiente noche, obviamente Estaremos Bueno, que os esperamos con ansias Para el segundo, la segunda night Y bueno ¡Nos vemos!